hola a todos amigos y todos estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a ver el top 10 de las camisetas más feas del mundo del fútbol este vídeo va a consistir en camisetas de distintas épocas en las cuales los diseños o los colores que se usaron para esos equipos o selecciones depende la camiseta fueron muy feos son muy resaltantes o fueron terribles sea la combinación van van a ver en el top combinación de colores que son feísimas pero feísimas posta y los estilos hay estilos o dibujos garabatos en las camisetas que también fueron muy feos y por eso las incluyen este top recordemos que este top fue idea mía o sea me refiero a yo pensé este top y puede ser que a ustedes no les guste o que hayan cambiado el orden no le di un orden fijo a las camisetas vamos a ponerle del 10 al 1 obviamente el top 10 pero pero por ponerle no no le encontraría una una posición definida a cada camiseta así que nada sin más preámbulo vamos a comenzar con el vídeo en el puesto número 10 tenemos a la camiseta de racing que se usó para el 2006 la cual era rosa y celeste las cuales estarán viendo en pantalla que eran con cuadros de un lado rosa y otro celeste muy fea la verdad yo como hincha de racing particularmente creo que es una de las camisetas más feas de racing en toda la historia y nada tenía que estar en este top en el top número 9 tenemos a las camisetas que usó el arquero campos vistiendo la selección mexicana en la década del 90 tenemos estas camisetas que usó el arquero que la verdad son muy feas pero muy feas costa los colores malas combinaciones de colores mejor dicho muy llamativos también los colores también es el es el arquero obviamente no pero la combinación de colores es horrible y para mí tenía que estar en este top sí o sí porque es apesta la combinación de colores y es el diseño muy feo la agarrada así que este es el top número 9 el top número 8 tenemos a la camiseta de méxico de la temporada 1997 1998 la cual es un dios maya si no me equivoco toda resaltada en rojo con el color tradicional de méxico con la camiseta en verde y el cuello en blanco y creo que la última parte de la manga en blanco también resalta mucho el rojo que no tiene nada que ver con el verde una mala combinación de colores a mí a mi parecer para mí este es el top número 8 en el top número 7 tenemos al full city camiseta horrible el full city estarán viéndola bien o más el full es como si fuera un color de tigres o sea tiene la combinación el color naranja y negro y buscan tratar en el logo tienen el tigre y tratan siempre de buscar el camuflaje del tigre o del del tigre particularmente y esta es una de las camisetas que salieron mal porque la verdad tiene muy feos colores sea me refiero la combinación de colores está bien pero el diseño está muy mal hecho y la verdad no se entiende nada hay una de las fotos creo que ni siquiera se ve el escudo el escudo es naranja y negro también y no se no se distingue tampoco se distingue la marca o sea no no se distingue nada de la camiseta la verdad es una combinación del diseño que agarraron y tiraron cualquier cosa el top número 6 tenemos a la camiseta del manchester united que estarán viendo en pantalla de 1991 la verdad no son los colores del manchester united como ustedes sabrán el manchester es rojo y negro y blanco como mucho y en realidad los colores azules y blancos son del manchester city la contra entonces hicieron una camiseta azul y blanco y no tiene nada que ver mejor dicho azul celeste y blanco o sea no tiene nada que ver fíjense que es una camiseta muy fea no tiene nada que ver con lo que viene siendo manchester united y arruinaron la equipación y yo si sería los jugadores yo no me la pongo en el top número 5 tenemos la camiseta mítica de boca recibió creo que más cargas en todo el torneo fue la camiseta violeta de la edición del torneo 2013 del campeonato argentino camiseta muy fea a mi parecer está bien es como un degradé del violeta son dos tonalidades distintas pero el diseño tampoco es lindo o sea tiraron rayas por un lado después la dejaron lisa por el otro no sé que pretendían hacerlo de nike la verdad y no es de las primeras veces que hacen algo así tan feo en el puesto número 4 tenemos al atlético de bilbao del año 2004 que parece yo pensaba haciendo este top parece la camiseta de arte attack es como un salpicado de una pintura roja en un fondo blanco no es muy fea la camiseta pero a la vez es graciosa porque te parece me hace acordar al arte atac que tiraban así con el pomo de pintura y se manchaban todos y nada me hace acordar mucho a eso en el top número 3 tenemos los caribus de colorado esta camiseta que se usó en 1978 se hizo una reedición hace poco y nada era muy fea tiene unas borlas ahí en el pecho muy feo tipo parece de música country obviamente son estadounidenses pero no pueden llegar al grado de lo más feo del mundo o sea vean la camiseta o sea no puede ser más fea porque no les digo más imaginación a los creadores la verdad que es muy fea y tenía que estar en este top sí o sí en el top número 2 tenemos a la camiseta liverpool del año 2013 2014 o sea se usó en esta temporada de la premier league podemos ver que es una combinación muy fea no tiene nada que ver con los colores del liverpool hace acordar más que todo a la camiseta que habíamos hablado antes del manchester united esta también no tiene nada que verla la combinación normalmente del liverpool es rojo con blanco como el manchester y nada es un violeta con negro con blanco nada que ver está bien o mal es la camiseta suplente pero la camiseta titular tampoco tenía nada que ver con los colores tradicionales del club así que muy mal elegido los colores y el diseño de la camiseta también es horrible así que tiene que estar en este puesto sí o sí para finalizar el vídeo tenemos la última camiseta en el top número 1 que en realidad a mi parecer no es el top número 1 pero bueno da lo mismo hay que ponerla porque hay un montón que quedaron afuera pero ésta tenía que estar que es la camiseta al norwich city del año 92 la cual estamos viendo en pantalla que es muy fea pero muy muy fea o sea la combinación de colores del norwich es entre amarillo y verde pero el diseño de la camiseta feo porque tiene como esos puntitos o marquitas en la camiseta que son colores muy feos que no tienen nada que ver a la camiseta y podrían haberla hecho mejor la hicieron así nomás y nada quedó quedó esta cosa que estamos viendo en pantalla que es muy fea la verdad bueno hasta acá llegamos con el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like comentarlo compartirlo y suscribirse y no olviden dejarme en los comentarios si quieren que haga una segunda parte para ver porque quedaron muchas camisetas afuera y nada comentenmelo así así la hago nada nos vemos un próximo vídeo chau chau